En Piedecuesta, campesinos de una vereda denuncian el abandono del gobierno en el mantenimiento de la vía. Según ellos, suman más de seis meses con derrumbes sin atender. La paciencia de los más de 300 campesinos de la vereda Granadilla en Piedecuesta llegó al límite. Desde hace más de seis meses, vienen reclamando al gobierno local por el mantenimiento de la vía de acceso sin resultado alguno. Allí, sobre esta vía, hay cuatro derrumbes que impiden el paso vehicular y el contacto con el casco urbano de Piedecuesta. Estamos totalmente incomunicados porque hay cinco derrumbes y ya hemos pasado cartas al alcalde de Piedecuesta solicitándole el apoyo. Los campesinos deben hacer transbordos para sacar sus productos agrícolas al mercado local, lo que aumenta los costos. No hay paso, es solamente un caminito de herradura donde todos nuestros campesinos tienen que sacar sus productos a pie porque... De acuerdo a las imágenes, las vías son lo más parecido a caminos de herradura que hace difícil transitar por allí. Este es otro punto crítico donde se presenta otro derrumbe. Como podemos ver, los pobres campesinos ya no tienen vía. Es un caminito que corre muchísimo riesgo tanto para la vida de las personas que transitan por acá. Los campesinos esperan que el gobierno local responda a los derechos de petición enviados y que no siga haciendo oídos sordos a esta problemática social en la vereda Granadillo.